¡Señores! ¡Chácaros de Bichangos Arteños! Si me preguntan dónde soy, que es por mi modo de cantar traigo el derecho de un pavar, pariente soy de Cárdenas Llevo mi chaco a donde voy, de las plazuelas soy carbón el llover me pudo agarrar, soy como iguana un marcarón Para apianar un corazón que hago mi caldo en el corazón soy como bien pa' la ocasión, si alguien sacude mi palar con darle beso mis sentidos, se verá con el llenar vengo filmando mi live, dejando huellas a la cara En la sequía soy tenaz, tengo una mula pa' baldear y las abejas ya al sumar, musicalizan mi pesa ¡Sube! 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 En el perfume amontarás, el cantarito de mi voz junto a la ropa del chañal, dulce manjar conmigo De la cetraña del huichín, nace mi canto soy amor del niño cloncho que hay en mí mi corazón hace canción, corta de besos mis sentidos siempre he velado con el llenar vengo filmando mi live, dejando huellas a la cara